Las navidades de este año se han cancelado. Toda la temporada de vacaciones, congelada. Hasta el viejo Santa Claus está congelado. ¡Smasher! Últimas noticias. Nuestros dinohéroes han llegado a la helada costa norte. Pero parece que es un poco tarde. La fuerza heladora de los Ice Age Smasher se ha congelado casi toda Dino Island. Ahí está. ¡Es for Christmas! Solo tenemos que colarnos en esa fortaleza helada llena de trampas, pelear contra todos los Ice Age Smasher sin regresar a Mount Hothead con el Golden Smasher. ¿Solo eso? Parece muy fácil. No te preocupes. Tengo un plan en 17 pasos para nuestro ataque. ¡Wow! ¡Otro giro inesperado! ¡Esos pirulís de hielo tienen atrapado al equipo! ¡Ho, ho, ho! ¡Felices Pascuas! Interrumpimos esta transmisión porque los Ice Age Smasher tienen ahora el control. ¡Ahora soltará el rollo del chico malo! ¡Echo de menos hacerlo yo! Soy Chattertooth, el líder de los Ice Age Smasher. Pero podéis llamarme Smasher Claus. La Navidad de este año se ha cancelado. Tenemos el poder del Golden Smasher. Eso significa que toda Dino Island congelada. Toda la temporada de vacaciones congelada. Hasta el viejo Santa Claus está congelado. ¡Santa Claus no! ¡Oh, Chattertooth, eres un monstruo! ¡Jamás llegaremos a Mount Hothead! Puede que no haga falta. En esos tubos retorcidos he visto antiguos Smasher sobre esqueletons. Así que son tubos de lava. Si atravesamos ese hielo, el volcán entrará en erupción. Pero, ¿cómo hacerlo? ¡Somos Magma Smasher! ¡Vamos a machacarlo! Vamos todos a la vez. Demos un buen uso a nuestro mal aliento. ¡Vamos allá! ¡Agarraos con fuerza! Pero, Pino, tienes el ala rota. Yo quiero ser un polo el resto de mi vida. ¡Vámonos! ¡El huevo! ¡Detenedlos! ¡Por el resplandeciente poder del ADN! ¡Bombas fuera! ¡Los dinos tontos se extinguieron! ¿Hace mucho calor o me lo parece a mí? ¡Funciona! ¡El fuerte se está derriciendo! ¡Se acabó el invierno! ¡A surfear! ¿De dónde han sacado las tablas de surf? ¡Santa! ¡Este año estás en la lista de los niños malos! ¡De los niños muy malos! Y Santa y los Magma Smasher enviaron a los Ice Age Smasher a pasar las vacaciones con sus familiares. ¡Adiós, Jelly Bobos! ¡Y así fue como los Magma Smasher salvaron la Navidad y Dino Island. Bueno, al menos de momento. ¿Qué es eso que veo allí? ¡Es un barco! ¡Piratas! ¡Oh, estás de broma! ¡Piratas en Dino Island! ¡Qué sorpresa! ¡Nos vemos en la próxima temporada de Smasher! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!